Estamos con Luis Barrero, el coordinador general del Máster de Diseño de Interiores de la Universidad de Salamanca. Nos hemos desplazado precisamente a Salamanca. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, buenos días. Le queríamos preguntar precisamente, como digo, un poco por la valoración que hace del sector en estos momentos. La rehabilitación, la reforma, parece ser que es un puntal a lo mejor importante para centrarse y seguir pavimentando un poco el futuro, ¿no?, de algún modo. Efectivamente. Yo creo que ahora, dentro del mundo de la arquitectura, la mayor solución o el único sector que está creciendo, desde luego, es el de la rehabilitación y la reforma. Es decir, ya no es tan importante construir, sino reconstruir. Perfecto. Claro, porque obra nueva menos, pero sobre todo reforma ahora es lo que más está tocando, ¿no? Efectivamente. En este sentido, Luis, ¿crees que iniciativas de este estilo, como los talleres de formación que nos traen hoy aquí a Salamanca, son fundamentales? ¿Es algo que hay que hacer sí o sí? Sí, yo creo que principalmente, primero, sobre todo para los profesionales y luego yo creo que para los estudiantes que aún todavía están realizando, digamos, sus cursos universitarios en la universidad, desarrollando sus carreras, creo que es muy importante el punto de vista profesional. En este punto, si quieres, Luis, nos podrías también hablar de la labor que desempeñáis desde la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, del Máster de Diseño de Interiores. No sé, contarnos un poquito cómo afrontáis todo este asunto y el contenido un poco, ¿no?, de todo lo que hacéis. Bien, pues yo creo que es un máster, es el máster más antiguo de la Universidad de Salamanca, lleva 23 años y este año sí que lo hemos renovado totalmente respecto a años anteriores. Años anteriores era un máster muy académico y ahora, como hemos entrado muchos profesionales de fuera, digamos, del mundo académico, lo que hemos hecho es enfocarlo mucho más al mundo profesional y a la práctica más que a la teoría. Entonces, la idea, sobre todo, es que establezcamos un puente, nuestro máster establezca un puente entre el mundo académico y el mundo profesional. Perfecto, nos indicabas que iniciativas como esta son interesantes, pero siempre imagino que hay alguna ponencia que gusta más que otra, ¿no? Nos comentabas antes que quizá la de Guillermo García Oth es la que de algún modo, tanto a los alumnos como a los profesores, etc., les atrae especialmente, ¿no?, en concreto a vosotros. Efectivamente, nosotros como ya teníamos relaciones con Guillermo, pues tenía alumnos realizando prácticas en su estudio y la verdad es que para el máster es un honor tener a Guillermo dentro de las empresas que colaboran con nuestro máster y desde luego, bueno, pues hemos venido a verle a él, a ver otras ponencias, pero sobre todo a verle él, a verle a él. Perfecto, pues espero que la disfrutéis y la tenemos a continuación, así que muchas gracias, Luis. Muy bien, gracias a ti.